Acá se juntan los trabas, hola, aquí Sí, acá se juntan los trabas Bueno, muchachos, una semana de mierda Así que lo único que yo quiero es meterme con el bope De pantalón del medio Y hacer un requilombo descomunal La concha de tu vieja me cague todo Y on the rey, weinardo ¿Cómo te tiene la expa de New World? Contale a la banda Y, mirá Cuatro días, consideramos Jugué dos días y medio enteros Amigo, Jeff Bezos te va a nombrar Tipo el Diego cuando fue a Bielorrusia Que le dieron un tanque Que era el presidente honorífico Bueno, eso vas a hacer Estados Unidos, ¿qué tiene hoy? Hoy tenés dos pilares muy importantes en Estados Unidos Tres Vamos a agregar uno más allá Uno, Lionel Andrés Messi Que está jugando en Miami Dos Son esos clips de Joe Biden Cuando se baja del atril Y no sabe para dónde ir Tres La cacería indiscriminada De gente que no ha cumplido el bachillerato En estructuras edilicias Yo no dije nada todavía, ¿verdad? Pero viste que hay una tendencia Últimamente son muchos los trabas Los que están haciendo estas cosas Yo agregaría Aparte de Lionel Andrés Messi Cuchitini ¿Qué carajo está viviendo allá, boludo? ¿El Kun? No, pero el Kuni El Kuni ya está retirado Está más en el... Debe estar jugando Valorander en este momento Debe estar reventando el objeto La p*** esa que tiene novia Está linda, boludo Yo voy a dejar en acta Que el señor Javier Cruz Es el máximo tiragente Nada más No voy a decir más que eso ¿No va a venir? ¿Qué va a venir? Si está jugando ese juego De las coreanas de mierda Hace dos años, man Ya está Olvídate, olvídate Olvídate Ya está, yo estoy listo, boludo Semana de mierda De re mierda Cuando hablamos del coughing No, del coughing Esta semana fue un orto, literal Y la verdad que sí ¿A cuánto llegó el dólar? Ya está más... Está casi tan alto Como los goles que se comió el Memo Ochoa En una temporada, ¿no? Está ahí ¿Qué fue Paralytics? El que dijo Poteo de que Memo Ochoa Es uno de los peores arqueros de la historia Creo que sí, boludo Prefiero ponerme a mí Que peso más de 100 kilos, boludo En el arco Y con vendado Atajo mejor que el burro ese Sí Además, ¿sabes qué? Pongo a... Al Chicken Nugget De cabildo y juramento Que no tiene extremidades Y creo que le va mejor, ¿eh? No hace falta, pero... ¿Cuánto te da una sub? No sé ¿Un dólar, tira? No creería que sí, ¿no? Debe ser menos que lo que te cobra un travesti Por tocarle una goma Tocarla Tocarla un poquito la jalea Nada más ¿Un joystick no gané? ¿60 mil pesos? ¿Qué? ¿Cuánto sale uno de Xbox ahora? ¡Oh, 60 mil pesos! Pará, pará, eh Yo me compré uno de Razer Porque lo rompí Le pegué una trompada Y me salió 60 lucas De Razer Ya sé cuál te compraste Estás piola, boludo Sí, es que pasa que Sabés que tengo todo un tema Con los que son inalámbricos, boludo Se me quedan sin batería En el peor momento, David Y por haber Pero un Noganet 60 lucas ¿Qué rompimos? Es más, boludo Fui a ver los Bluetooth Y son 60 lucas El más caro, 70, ponele Razer Pero Noganet ¿Eh? ¿Lo qué? No, amigo Sabés que... King, decime ¿Dónde fuiste? Fuiste a las tiendas esas de barrio De computación Que deben tener el Noganet Que tiene tres botones Y encima ni siquiera están tan señalizados Por un coso No, son 1, 2, 3, 4, dicen Tipo el primer El Resident Evil 4 de PC El primero Que ni siquiera es HD Apretá 1, 2 Y 3, 4 ¿Qué botones eran? Acá hay un par Amigo, hay un par de 20 lucas Pero esto está bien Esto, boludo No está mal El de 60 lucas ¿Qué tiene? Mínimo Bien el dueño De Noganet Me come el orto Mínimamente ¿Cuánto dijiste, negro? Perdón Había uno de 20 lucas Uno de 20 lucas Hay otro 30 y pico No, Red Dragon Red Dragon Ojo Es buena marca Red Dragon Tiene 1, 2, 3, 4 Pero por lo menos Tiene los gatillos Ah, y es bluetooth esto, boludo No está mal 30 lucas bluetooth ¿Qué más? A ver cuál es Uno de alámbrico A ver, pará Bueno, pará Este es el que tiene cuotas Claro 60 lucas Joystick Gamepad y alámbrico para PC PC3 Noga NG 4500X Tiene botón Deselect De Start En el medio Turbo No, con ese Con ese jugabas un FPS Tipo yo jugaba de Last of Us Y había gente con el botón de turbo La pistola de ráfagas Medio segundo de exposición Y la cabeza explotaba, amigo Es una buzzi, ¿qué? No, no sabía lo que era, boludo Me acuerdo que compré un joystick inalámbrico Que se lo prendí ¿Viste que tiene la palanquita para prenderlo? Se me rompió la palanca Y no lo pude volver a prender Por eso no tendría que tener el botón No tendría que tener palanca Tendría que ser un botón, la mano La idea es poder jugar desde la cama Yo no puedo Con los juegos que vos jugás Vos jugás, estás jugando a los Souls El Bloodborne ¿Cómo vas a jugar en la cama acostado? Amigo Es obvio que terminás con la postura Todo encorvado Porque te están reventando el culo de doble hetero ¿Cómo vas a jugar en la cama acostado aquí? Está llamando del Grinch Es un boliche recheto ¿Vos fuiste alguna vez a Bayside? No, pero ya el nombre me molesta ¿Viste Costanera? Estaba a Kikes donde fue tu fiesta de regresados Que no fuiste Y yo sí fui No tiene sentido Eso sí, eso es un dato de color Que siempre me fascina Mandarin que antes se llamaba Tenía un nombre así medio de mierda ¿Mandarin es el que está bajo el puente? No, Mandarin es el que Es al lado del club de la pesca Club de los pesqueros ¿Cómo mierda se llama el coso ahí de Costanera? Bueno Club de los pesqueros Y después estaba este lugar que era Bayside Que yo siempre lo vi como un lugar que Si no eras Yarloka Ligia Que no tuviese Pizza Banana no era una cosa así Pizza Banana no Era pasando todo esto Sigue existiendo Pizza Banana Tiene otro nombre obvio Porque es re noventas Es re noventas El nombre Pizza Banana Es re noventas Pareca de pizza Debe ser uno de esos antros A los que frecuentaba un poquito Blue Label del Johnny Walker Ese viejo cagado Estaba en todos lados Estaban todas Bueno, pará Y estaba Bayside Que yo siempre pensé Que era un boliche Si no era Yarloka Ligia Y no tuvieses Mínimo la tarjeta Gold Con diamantes Del papi No entrabas No Encima es así Tipo una onda La brecha ahora Que si no tenés tantos seguidores O una cosa así Claro Si no tenés tantos persis En el helano No entras ¿Y si no le das a la pala Como Tini? ¿Eh? ¡Triple te! ¡Triple te! No escuchaste eso Juan De que se repopularizó De que Se avivó Que Tini le da Pero a la pala Como Y así de flaca No está nadie Tipo lo dijo No me acuerdo quién Creo que fue la Uy me cagué todo Para entrar gente amigo Creo que fue un amigo de ella Que dijo tipo Tini le daba la pala Todos los días ¿Amigo? Íbamos a la casa Y nos ofrecía merca Ah la faraona fue boludo Si me dijo Yami Si creo que fue la faraona La faraona Juan Que se mencionó en el stream Increíble ¿Y este? ¿Dónde tenés la merca? Este va a la brecha Mataron civil ¿Por qué? ¿Qué puto? ¿Ese? Uy boludo Le dolió la panza Ay despacito Dale flaco Mirá como quedó El colador ¿Lo sabés este? No 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 Se fue todo Yo lo vi Mirá como quedó El colador Era un pato Man Era re flaco Para ser pato A este Era uno de los publica Que le metía a Rufilín En los tragos a la meira Hijo de puta O sea No me sorprende que Tini sea Estaba en rea anoréxica No sé si la Si vieron Me apareció un video La otra vez Me quedé como Estaba super flaco No sé si se lo califico Como flaco Desde muy chica La mina Se codió con la fama Desde muy chica O sea Todos cayeron El de mi pobre angelito Creo que probó a Merca A los 12 años Amigo Ese le probó la leche A Michael Jackson También Renown Boludo Se lo cogió Macaulay Culkin A Michael O se lo cogieron Es raro O sea No sé qué hacía Michael Jackson Se lo cogía O se lo cogían A Michael Raro Para mí dejaba Que se lo porteen A Michael Aparte Después cuando se hizo gris Cuando se cambió La pigmentación Los amardeabas Un toque Y se le caían La nariz Al chabón Las orejas Como el episodio De South Park Eso es ignorancia Pero con ese culo Tirá la concha A la mierda Marino la puerta Chao chicos Soy historia Y acá No no Eh 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 Justo puse la cámara Y vi que uno de ustedes Se murió Y chao Amigo Mataste a ¿Cómo se llamaba La negra Cardone Chiardone La hiciste mierda Los de Disney están todos hechos mierda A ti ni le falta poco Yish Vos sí que Tipo Lali La China Y para mí andan todos En la América deben estar todos Amigo La China seguro La China en los menores No las Joaquí dicen que es media falopera también Oh mirá acá está la bomba Ya acá tengo una salida de Cyberpunk Porque ese culo es virtual Pero Pagani es un viejo merquero Pija floja ¿Cómo no le va a dar al porro amigo? Con respeto igual te lo digo Y pero en su juventud De haber probado amigo Siempre fue policía El meado este Policía ¿Cómo va y acá? Que linda fetichola Que estaba haciendo este boludo A ver No mirá como quedó Con la golosa esta Otra vez Esto para casa No man ¿Ya está? ¿Ya está? Trae la barra esta Vio todo Vio todo Vio todo Hay que matarla Gaby Le tiró una encima Amigo No No sería muerto No sería muerto Son dos mierda Dos mierda Dos burros Ay la puta madre No pero por ejemplo Tinelli Haciendo tiktoks ¿Qué podemos? No amigo Tinelli es como Benjamin Button Ya está viejo Pero está demente Parece un nene Boludo Es Benjamin Button Pero con un rexona Metido de canto en el orto No sé si fue de canto Para mí le entró entero Pero sí ¿Está chiqueado lo rexona? O sea fue un rexona Creo que la marca nunca se dijo Yo hubiese pagado Porque fuese un blend ¿Viste? Porque va hacia la parte más grande Tiene tapa Qué lindo ¿Sabes qué? Bien dilatado con el blend ¿Qué? Es como el blend boludo El coso de blend Esa parte está clara Pero Y sí boludo Imagínate Sería una gastada Astronómica Un desodorante Dice bueno Lo tenés en el baño No el chabón fue con Cosos de blend Claro La gente que va con pepinos Metidos adentro del orto Que se le escapa El chiche sexual Y después sale El médico con el juguete Todo embarrado En la luz Fue Fue Diego Latorre Que se metió Un Martín Fierro ¿Puede ser? Y no sé No me acuerdo Si era Martín Fierro Creo que sí Creo que sí Que tenía el fetiche Que lo había dicho O sea se le filtró el audio Que le metieran algo en el ano Seguro Pero seguro No sí pero fue Creo que tenía con el Natalia ese orto Se lo cogió entero para mí Que la tenga la gloria Nati Te quiero Nati ¿Estamos en el hospital? Estamos en el Che voy a hacer la fila Del rapipago Que hay acá abajo De la clínica Hablando de gente Que puede meter en el En el warzone Apagán y vuelva aquí Participó en algo de acción ¿Me entiendes? Counter fire Ah no Juan esta no te la conté Bavi dijo que quiere hacer Contrafuego 2 ¿Qué? No lo van a ver ni los chorros Bueno en realidad eso sí Los chorros que le traen a robar la casa Y los hizo poronga Eso seguro que no Señor Le metió un tiro al negro Este mierda este Pará Vé, vé Se me metió en medio La balaza Gabi está tirando como en un chart Me mataron No Llegué un segundo tarde No pasó nada No pasó Loco No puedo ni subir la escalera Te imaginás el salto Que pegó ese pitú Moriste ¿Qué te vas a aguantar Dos escopetazos hermano? Hermana No hermana Completamente cogidas Sí ¿Qué hace? Está levitando Dale amigo Pero cuántos plates tenés amigo Tenés la fábrica de Kevla La metida en el orto Y esta gran es Al piso Hola buenas tardes ¿Qué haces mi negro? Yo te dije Juan Te olvidaste el barrio ¿Yo? ¿Qué? ¿Yo? Te olvidaste el barrio Yo te dije que el negro iba a aparecer Poca de boca Me vino un rato Antes de que se ha llevado Armin Juan Porque yo soy 12 y cuarto Encima Lo me... No Estoy agarrando la arma Te meó el negro Y a mí me me dio el subversivo este ¿No le puedo poner una esposa? Fijate ahí a la izquierda Gaby Las radiografías Y está Está la de gran hermano Que va a tener mellizo Y el turro del novio Creo que en breve desaparece Se va a comprar pucho Fijate Daniela era Ese es un negro No, no ¿Cómo? No Justo se cortó No se escuchó bien No No ¿Cómo lo que se fue justa? O sea Si lo hacen multiplayer Que lo hagan bien por lo menos ¿Qué sé yo? El motor de Resident Evil Está bueno Está muy bien optimizado Pero que no sea un Call of Duty Boludo Completamente No, la bosta Pasa que existen experiencias multijugador De terror Que no tienen por qué ser No sé Un Call of Duty Oscure no está mal Como experiencia El juego sí La historia literal Era American Pie con terror Pero sí Pero no es un La mejor definición es esa American Pie con terror Una poronga Si haces tipo un Resident Evil 2 Remake Cooperativo Pero en África No tiene por qué ser No tiene por qué ser Resident Evil A mí me daría miedo estar en África Así El juego se llama África Nada más Está hecho en el R-Engine Amigo ¿Qué le pasa? Cuando te venía a correr el propio Cuando se mudó Ese juego tiene un par de cosas Completamente de aberrancia Capcom anuncia No, este año sacaron el 4 No, están sacando ¿Uno por año? No Cada año y medio creo que sacan un juego Cada dos años Salió Resident Evil 7 Después anunciaron el remake del 2 Después, bueno, la poronga de Resident Evil 3 Remake Pero a su mismo tiempo el Village Y... Lo que pasa es que el 3 no salió como muy apurado En el sentido de que Había una diferencia de un año en punto No, es porque ya estaban laburando en Resident Evil 8 Y Resident Evil 4 Remake ¡Armaba, boludo! O sea que salió muy bien, boludo ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Es un pelotudo! ¿Sabes que lo peor? A mí tú ven Yo también, Mateo 1 antes de irme Uso desautorizado de la fuerza EW, hicimos una D Así toda una D, amigo ¡Super! Es como festejar un 4 en la facultad De una, boludo Era un juego, no contaba como si... No, boludo Si no hacíamos eso Si no hacíamos esa Seguro sacamos una B Y nosotros no nos vamos a la B, boludo ¡Pero B, boca, boludo! ¡Es la mejor conclusión! Yo creo que tiene muchas razones Para mí no Para mí ganó el... ¡Lo grande, Lucas! ¡Epe, tiene razón! ¡Es un modólico! Aparte, es re serio el hijo Y la verdad, es que nosotros no nos vamos a la B ¿Quién mató a un civil? No, no, no No, es un modólico ¿Este es pendejo? No sé, boludo No, no, no ¿Para ti lo dijo? ¡No! No, no, no ¿Hizo el boludo? Ahí me volé internet ¿Qué? Vamos a... No, boludo, el chabón que nos estaba quedando de tiro era pelado Era otro pelado, son todos pelados, es lo mismo Era una rubia la que mataste Una rubia con tetas No, era un pelado Tenía dos pelados Tremenda, dos cabezas de Saitama tenía en el pecho Se murió Hull, ¿no? Ya no tenés demasiado silencio porque algo pasaba, ¿eh? No, mataron a un civil En mi defensa yo no lo maté, lo noqueé nomás Lo noqueaba de lazos No, muy bien Ese es mi alegato, señor Tu hermana, boludo, ponme una linterna Te gatillo fácil, man El tiro me lo tiró después de una hora encima El chupapija ese Sí, sí Te vio ganando re tranquilo No, boludo, no se puede No se puede Juro por Dios, boludo No, no, no Me tiró la... Franchela, Emilio Dizzi ¿Qué me falta, boludo? Rambito y Rambo Ay, boludo, los bañeros más locos del mundo Vamos a robar Banero 3, boludo Con el gato sucio, roñoso, Salazar Con Yudica, que se hacía un Minion ¿Por qué? No es un Minion, ya sé Aparte me los confundo con masa Son dos mergueros tremendos, boludo El taller es gigante, amigo Mirá cómo está Acá ya sé qué están haciendo Estos son los Rapiflet Son los taxis que te modifican el reloj, ¿no? Y te cogen de dorapa después de cuando te agarra Se cogen a los extranjeros siempre Olvidate, boludo Yo veo un show que se llama Fake Taxi Las cosas que les hacen a las pobres chicas, boludo Ojo con eso ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver, man? ¿Qué? Fake Taxi, amigo ¿Qué pasa es que estás jugando con él? La inseguridad está tremendo No, ¿qué mató a un civil? ¿Qué mató a un civil? Amigo, yo estoy jugando Re contra, re medido, hermano No, que hay que levantar la misión Boludo Ahí, ahí la misión Dale, dale, agarra el papel Tarado Estúpido Estúpido Estúpido, agresivo Estuvo explotando el coso Amigo, yo sabía Sabía que lo venía ¿Sabés que yo lo pensé? Digo, ¿qué va a hacer ahora? Si no hay nadie Se fue con el C4 Ese tipo de mierda ¿Pero no era que no te mataban más el Fanny Fire? La chota, amigo, la chota Porque No, no, te va a matar Una C4 Una C4 en el pecho me la puso No, no, no No, bueno, pero Esta misión, literal, es imposible que sobrevivamos a los cinco Arrestar, arrestarnos, pero sobrevivir a los cinco Te juro, polio, que dono un huevo Bueno, está bien Drástica la decisión, pero sí No, no, no Tiene sentido Tiene todo sentido Duro, eh No, duro de real Huevo duro Los pingüinos detonados, tío Estoy arrestando a uno, boludo Tirate al piso, pelotudo, pedal ¿Quién le tiró un tiro a este, al pelá acá? No, mamá, no se puede Yo quería arrestar a ese, Juan Imagínate No puedo, no se puede arrestar, boludo Nosotros arrestando a uno acá ¿Quién está conmigo, guacho? Un laburo Dale que podés Dale que podés Tiro el buffa Me dio cuenta Se le fueron a dos piernas al suelo, güey No, se lo buffa Con palito, vico Los jugaron en los perdidos, güey Pero la puta que nos parió, boludo Es una batidora, boludo Puedes ir eso Y abrió y había un cable Hermoso Me dio cuenta el negro Estaba durmiendo en la siesta No lo pugré Te juro que no lo pugré ¿En serio? ¿Pero amigo? ¿Qué pasó? Tenés tú una silueta Del tipo que está arrestado Y lo cagás a tiros ¿Qué te costaba? Realmente te me hicimos Imposible, man ¿Qué te costaba? Sabré que querés No, no, man No se puede Esta misión es imposible Arresta a gente Estos pelados Mierda, boludo Man, pero Hay como 10 pelados En la misión Le pego un tiro Hace Mueve el hombre un cacho Y me pone un escopetazo Le grito Nada Encima pasé yo primero ¿Podemos ir a la finca? Mira, quedó en posición fetal, Juan No Es un pelotudo este pendejo, boludo ¿Quién me mató? Te mató un pelado Te mató un pelado, amigo Lo vimos todo Te mató Te mató Mateo Laose Que nos dirigió contra el asco Lo peor es que había pasado yo primero Yo no sé por qué te apuntó Man, no Pero no dio tu tía Ese tipo Me arruinó Abre la puerta y me morí Tenés que ir hasta el fondo Todo derecho Todo derecho a la izquierda Qué fiambre Cae en el jardín, amigo Ninguno te ha reportado No le pego un tiro Tengo recuerdos de PUBG, eh Serena, chapa Qué momento épico, boludo Momentos epicardos en el videojuego Momentos dope ¿Qué picardo? Momentos dope ¿Qué es un momento dope, boludo? No, no pasa el mismo Implacable Es hijo de una Momentos dope Qué mierda Power estetic Es un power estetic Esto que estaría en la escuela, boludo En el aire, en un avión, boludo O en un avión estaría Y si no logramos Explota contra las torres medias, boludo No, qué Dale, no No, no, estoy hambre ¿Cómo es? Eh, pero Acá, acárranca, acárranca, acárranca Eh, pero No, no, vamos a la vez Una vez No, no, vamos a la vez No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Chúpeme la pija Ojo en Fasmo, güey Bájenselo Si lo tienen, bájenselo Y nos quedamos encima Y nos juego nunca más ¿Qué? ¿No jugaron? Bien Bien el de jugar Fasmo ¿Por qué cuando jugaría con nosotros Se asustaría Y dejaría jugar ¿Cuál era la diferencia? Uh, ¿sabés qué tengo de bajón, boludo? Un sándwich de bondiola desmechada Estoy No, man Estoy como quiero, amigo ¿En qué lo están jugando? ¿En español? ¿En inglés? ¿En qué lo están jugando? No me quiero ni imaginar Cómo se llaman las apariciones, amigo El mimo Es el mimi El mimo El mimo, mimo Es el mimo, man Sí, una Me lo imagino Es un mimo Todo ese setting Toda esa Toda esa Es un mimo Lo meo y lo cago Después que le pego Te saca toda la inversión Y te ha tocado No, es un mimo Es un mimo Aplicar es apply ¿Qué? Yo me lo tradujo El pelado de Uppel English Te hacen todo mal los pelados Es el día de atacar a los pelados Basado, basado Igual Pelaca te amo Pelaca te amo Amigo, estás hecho un toro, boludo Level 46 Sos un simio, boludo Es porque Cuando hallás a 100 Podés resetear igual Pero Tenés ese prestigio, boludo Sí Sos un maestro de cazar mimos, boludo Casi escupo toda la birra en el monitor Con la lucha El mimo, man No podía ser ¿Cómo se va a llorar el mimo? ¿Sabés cómo se te va todo en la mierda? Sí ¿Sabés cómo le empiezas a detrás? Cogeme, puto Le voy a decir ¿Y a qué te mandaron? No, vamos a cazar conmigo Después ya de tallar Se aparece el mimo, boludo Tu primer cosa va a ser un mimo Yo no jugué en la versión La primera Creo que jugamos Casas Y creo que de pedo había El colegio, creo ¿Está en la cancha de Huracán Con el espíritu ese que cerraba la puerta? Uhhh No, lo sacaron Porque da mucho miedo Imagínate ser Huracán Había un arma de fuego Puede ser en Armenia Había una pistola, boludo Una regla de metida Y para matar al mimo, boludo El mimo, en la gamba El mimo, boludo No jode más, boludo Tiene que apretar el click Mantenerlo y cerrar Y no Voy a poner la luz Soy down Eh, muy bien ahora Pero no No me acuerdo cómo se busca el fantasma Ahí le di la luz Llámalo, llámalo Fantasma, cagón Aguante boca Did you see the ghost? Ah, está acá en la cocina, amigos Está acá en la cocina No, no me hagas decir un chiste que no quiero hacer Andrew, tenés nombre de jugador de River, amigo Sos alto trolo, boludo Andrew Ay, despacito Upa Upa Huya Uy, se enojó en serio, boludo No es alto, puto, boludo Abante boca Jajajaja 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 Gaby, estamos acá en la usera radio, boludo Jajaja Ay, Andrew Tengo vértigo en la cola Esto sí, mirá Ahí lo activo Hola Le decís Hide and seek Hide and seek Corran Me muero la concha de tu madre Los sacrificios que hay que hacer, boludo Sos una puta, me encerró en el baño Alto, cabajo Andrew, sos alto trolo, boludo, dale Andrew, puto Me parpadea la cámara en el baño Me está tirando interferencia la cámara Me muero ¿Es el mismo? ¿Andrew, sos un mismo o sos alto trolo? La alta puta, Andrew Se murió el culo No, mirá como se vino Qué puta, como quedó No puede ser, amigo Che, escuchame, ¿y ahora? Sí, ahora hay que ser de boca Ahora hay que saber qué pantama es, boludo Andrew, sos un botón Andrew, sos un botón Sos un hijo de puta, la puta madre Uy, no, lo tengo al lado Me están reventando la vagina El niño nos tocó los tarros de manera inexplicable, amigo Cerró la puerta, amigo Dejame pasar, puto Lo mismo Muy buenas tardes, manito No, mirá la mierda esa que tiró acá Mirá, mirá, mirá Una locura, boludo Es la de Actividad Paranormal 4, boludo ¿Qué estás buscando, Javi? Porque tiene todo abierto El ano tiene abierto también La pava, la pava, la pava vengadora Está cayendo de cosas al lado Tiene que tirar el plato Tengo un gancho, amigo ¿Qué es esto? Un martillo tengo No se le está prendiendo fuego Todo el escritorio, amigo Se va, está al lado de él Va a correr hacia su vieja, me parece Creo que sabe, eh Creo que sabe de maíz ¿Vamos a prender la tele? Terminó, Javi, amigo Va jugando, va, juega, juega Juega, Román Invente, invente, Román, invente Invente Escuchame, ¿a qué inmueble estamos yendo? ¿Somos tipo Remax? Que vendemos casas, ¿cómo es? Sí, sí Este está en Caballito Y hubo tres asesinatos adentro Qué bien, boludo Cien millones de pesos Ciento cien pesos Si hay foto de video ¿Para diferentes? Uh, suena el Bobby, eh Suena Radio 10 Si tocan la J, te ponen evidencia Pueden poner que sirvió ¿Quién sacó la foto de la compu, boludo? ¿Pero no te sirve, amigo? ¿No te sirve, amigo, la foto del setup? ¿Qué hacen acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una fiesta de tu amigo Acá se pica La picadura de la cobra, ¿qué? Estoy sacando la foto para vender la casa, amigo ¿Te parece? Ah, pero no sabemos dónde hay escondite, ¿no? No, 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 saca, saca, saca No, pero come el resquedal, eh Esperá, páralo La concha de tu madre No, ¿quién la quedó? Lo pueden revivir a Skull si quieren Pidiendo a revivir a un amigo Pero capaz que se mueren Bueno, a ver, voy a tratar de revivir a Skull Bueno, I wish to revive my friend No Volvemos Volvió Amigo Volviste Volviste, amigo Es 50-50 Te revivo con la mano del mono Hands of the monkey I would like to see Karen Naked Reverse cowboy girl Sex Me lo cumplieron, eh Me lo cumplieron, me lo cumplieron, eh Ah, me morí yo, bolv I would like Hand of the monkey Hand of the monkey I would like to revive my friend Gabby Quiero que una vez sola Poder revivir Uy, quiero robar la linterna Y apaguen todo lo que tenga Apaguen todo lo que tenga Apaguen todo lo que tenga No, me fui yo No, bueno, gente Nos vemos No, lo acomodó el ganso, amigo Supone entonces que si se activó es porque es un espíritu No sé, amigo Vos mandale que sí Vos mandale que sí El negro estaría orgulloso, eh El negro estaría orgulloso, eh Pondale, mandale, vos mandale ¿Pesadilla? Yo le meto pesadilla, amigo ¿Qué pesadelo? Pero, papá LP, LP, viste La concha sumó Porón Te comió el rosquedal, amigo Mirá, mirá, mirá la cámara Mirá qué foto, papá Mirá la foto, pará, pará El negro le va abajo a la derecha Es la séptima, amigo Estás pidiendo por la séptima No, 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 postalito 95 millones de ambientes Estás llorando Estás llorando, lo escuchaste, ¿no? Me llora el nene, me parece ¿Estará acá? A ver, espectro, tenemos que vender una casa acá, eh O sea, escuchamos que lloró algo Acá, acá, acá tenemos que vender la casa, loco Acá no se puede laburar así, eh Hay que vender ¿Qué es eso? ¿Quién quiere el espejo? ¿Qué pasa acá? Espejito, espejito ¿Quién tiene el pitito más durito? Acá hace frío, me parece, eh Se notó alto Que empezó a salir Sí, yo me di cuenta porque los pezones de tu personaje se fueron en punta, eh La pezonería se fue ¿Y el auto? ¿Qué hace con el auto? ¿Y si hay foto ahí, a ver los pezones de congelado? Eh, eh, eh Che, escuchame ¿Y le podés tirar sal como el turco ese que te vende un filete en 950 dólares? ¿Es verdad? ¿No había un cosito de sal? La, el tío, si yo lo sacara así Y yo lo sacara así Qué animal, boludo Sí, eso ya puse Ay, mira, ahí piso el bicho nada más Y no dejo huello Se pensó que era mandanga Es como cuando le tiraron la mandanga a Charlie Se la tiró Sabina Ojalá que esté bien Bien falopeada, espero que esté ¿Vamos al manicomio? Este es el mapa más grande Y yo siempre la quedo Así que, muchachos Uno, nos perdemos Nos vamos a perder tanto Porque vamos a tener que usar toda la radio ¿No vamos? Si pasa lo mismo, me dice Este basto asilo hospeda Más que escombros y telarañas Hay quienes dicen que aún se pueden escuchar lamentos en su interior ¿Cómo está Magno Mefisto, boludo? Ah, pero es enorme, boludo Mirá acá ¿Qué es esto? Eso es un micrófono parabólico ¿Paramagólicos? Paramagólicos When the sun goes down Cuando el sol se pone down No, señor Llevo la spirit y... Llevo la spirit y ¿cómo llamas? Yo me llevo acá el cuaderno de Gloria Me llevo yo ¿Qué hace el cuaderno este? El editorial Capeluz Boca, 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 boca Hay una caja de electricidad para prender toda la luz ¿Esta es una esponja, mío? Hay siempre una... O una papa O un nugget ¿Dónde están ustedes? Un nugget Un nugget Un chicken nugget Estamos acá manipulando un nugget Una seguina para un par de falopiñas ¿Querés evidencia? Toma, servite Anda la solapa de fotografías Buena fotografía, güey La esponja con el reloj que está... ¿Funciona? Nice Se nos acabó el tiempo En vez de ir para la izquierda Donde fueron ustedes Que fueron para abajo Nos fuimos para la derecha Que hay como un altar Está bueno porque no le hablaste en la radio Ah, qué modo De la puerta de entrada A la derecha Que hay... Ah, ya está Dale, loco, media pila, eh Nos metimos acá por la iglesia, boludo Mirá como viene de costado, Javi Bueno, buenas tardes Está chileneando, amigo Me cae todo con ese pip Boludo Me frunció el torino Me frunció el torino el ruido Ah, ya había gozado una cruz Que cabrón Ah, uuuh Y no, vamos a parar el baile con la puta esta La cumblea, poné la cara a la puerta A ver si dejó huella Sí, me la dejó una Listo, eso es una... Eso es ultravioleta Foto, foto, foto de video, foto de video No es temperatura helada también Sería un gym, eh Un gymail, un gymail, ella, él Un fememacho Uuuh, está atacando Nooo Mirá la abuela No, no, igual es un evento No me habló así que creo que ya lo sacamos Porque ya tenemos las tres pistas Gaby, no sé si escuchaste Vámonos a la concha, la madre O sea que tenemos orbe, eh... F... Ultravioleta ¿Y qué es de Defensa y Justicia? En teoría es un ovake Si no es un ovake es un milvake Aguante Pero aguante vos, amigo Pero qué pedazo de animal en negro, amigo Qué toro Qué pedazo de animal en negro, boludo Veinticuatro pesitos por fotografía, boludo Veinticuatro pesitos por la foto que sacó este tipo, boludo Tananananana Tocó el cráneo Es como una secuencia Acá apareció con el humo y la sal Acá le estábamos sacando la foto Y la mano del negro que aparece en plano Después, tac Te mira Te mira a la vieja y se ríe Qué vieja meada ¿Lo fue que se ríe? ¿Qué le pasa? No, Gaby Man 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 Definitivamente Los humanos tampoco son humanos en este juego Es más humano un espectro, un banshee O un bukaque antes que nosotros Un mimo Un mimo El mimo, no El mimo es un puto When the sun goes down Cuando el sol se pone down No, señor